Sí, también, pero bueno, era la placa para la final, o sea, es una placa que decís... Sí, el pase era importante. Y sí. Y vos te la jugaste, ¿eh? Con... Con el teléfono. Sí. Sí, amigo. Amigo, qué pelotas. Qué huevos, ¿eh? Y... Y ya, ¿viste vos cómo es? Son cosas que te nacen y chau. Obvio, obvio. Y te nacen. No hay mucho... Cuando tos bajo presión, te sale lo más honesto, lo más fiel a vos mismo, lo más... Y sí, ese es el juego que hay que hacer. Porque... Porque va de la mano de la personalidad, boludo. Sí, o sea, yo qué sé. Y quedé re tranquilo, amigo, quedé re tranquilo. Es que tenés que ser fiel a vos mismo, es así, boludo. No... No vas a ser... Otro papel. No, no, no. No venís haciendo en el juego. No tiene sentido. Para nada. Es lo más importante, boludo. Me he olvidado del teléfono, boludo. Mirá vos. Bueno, fue... Sí, yo... Yo trae la placa con Daro y le dije... Mirá vos, boludo, me voy... Si me voy hoy, me voy... Me cabé en mi propia tumba, boludo. Sí. Pero... Nada, como le dije, era un hermano en el minuto. O sea, si me iba, me iba con la frente re en alta. Pausa. Ahí le... Ahí sí, ahí seguimos escuchando la casa en vivo. Les muestro esto porque se está hablando ahora en vivo. El chino afirma que es Iron Man por sacar a Furia, pero agrega, sí, todo lo que vos quieras, pero está la valija. ¿Qué significa está la valija? ¿Qué habrá en esa valija? ¿Por qué tanta duda de que quizás... ¿Por qué? ¿Por qué esa duda? ¿Por qué el chino me hace dudar de eso? ¿Qué pasa, chino? ¿Sabes algo que yo no sé? ¿Qué tal? Sí, amor. A ver. Ah. Ah. No puedo creer que estamos... Pensé que no iba a pasar esto, boludo. Sos Iron Man. Amigos, sos Iron Man. Una pulsionita de Iron Man, chino. Hay que arreglarle. Arregale. ¿En serio? Sí, pero está la valija. Dios mío, boludo. Ay, la cara de Licha. Licha sabe algo. ¿Verdad cómo? A mí, hola. ¿Cómo se van a cagar de risa, boludo? Hay muchas cosas. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. ¿Quién tendrá esa maldita valija? ¿Qué cosa que hay de todo? Decime que volviste a ver el... Igual para mí están hablando boludeces, pero bueno, se entiende que los chicos están disfrutando y están contentos. Vamos a tratar de buscar a Julián, a ver a dónde Joraca está. Obvio. ¿Te esperabas que se vaya a Daro o te esperabas otra salida? Me esperaba un verso yo y demás. Sí, porque... Bueno, por... Por la casa en sí, por los últimos meses, por todo. Y Daro, la verdad, que venía en las placas primero como agua. O vean a Chino cuando está con Nicolás. Observen cómo lo mira el Chino a Nico. Obsérvenlo. Amigo. Sí, hoy. Dije, ¿por qué en esta instancia? Ya sé que es un pase a la final, pero nunca dije, ah, o che, por ahí ahora la gente dice, tipo... Ah, bueno, hasta acá fue Daro, ¿entendés? Para mí era como que, bueno, Daro, si va a ganar grande en vano, boludo, ni idea. Y, bueno... Claro. Me imagino esto, no me digas, pero yo lo que supongo es que sí fue una decisión de la gente decir, bueno, hasta acá, porque no es que Daro cambió algo de su juego, ¿entendés? No. Daro seguía siendo Daro, no se mandó ninguna cagada, por ahí levantó alguna cosa con toda la cuestión de la subida, bueno, todos los movimientos que hizo la semana anteriores, pero tampoco fueron muy como... o yo qué sé. Y dije, bueno, ya está. El Daro en la final... Salió Ema primero, dije, Ema fue el que tuvo menos votos de los tres, dije... Bueno, avanzamos, porque la charla de hoy... Voy a dar una pulserita de Aero en maná chino. Ahí está, ahí está, es justito, es justito. Me hacía preguntas para que yo le responda. Ahora lo entiendo, boludo. No. Y, no, aparte estuvo bueno también, porque también Nico relajó más ahí. O sea, pudo festejar más, a él también. Yo hasta el domingo, amigo... Claro, hasta ahí, por ahí lo tenía un poco reprimido. Ahí está, dicha. El domingo de noche arranqué tipo de guitarra con toda la subida, porque ya estaba... Claro. Que se ríen, que se ríen. Pensé que no iba a pasar esto, boludo. Sos Iron Man. Amigo, sos Iron Man. Le da una pulserita de Iron Man al chino. Hay que regalarle. Le regale. ¿En serio? Sí, pero está en la valija. Ahí está. Se escucha mejor ahí, perfecto. Mirá, mirá, boludo. Mirá cómo... Ah, medio la... Oh, cómo se van a cagar de risa, boludo. Hay muchas cosas. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Posta que hay de todo. Decime que volviste a ver en la final... Vamos. A ver, a dónde está Juliana. ¿Furia? ¿Dónde estás? ¿Furia? No, no está Furia. A ver, eh... Juliana no está. ¿Furia no está recién? Acá está. Acá está. A ver, vamos. Vamos a avanzar.